El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Coimbra ha presentado su programación de actividades de cara al próximo trimestre, unos actos que quiere dirigir al conjunto de la ciudadanía en un año que está resultando especialmente preocupante por los numerosos casos de violencia de género y en el que se hace necesario hacer visible esta alacra social. Estamos hoy aquí para presentar el programa de actividades que vamos a realizar desde la Concejalía de Igualdad y Mujer durante estos tres próximos meses. En esta programación queremos que se participe un mayor número de personas de diferentes edades. Siendo conocedores de la situación actual que hay en esta problemática de violencia de género, vamos a centrarnos en trabajar con los jóvenes porque es en estas edades donde se han detectado un incremento de casos de violencia de género. Dentro de las propuestas que el Área de Igualdad irá publicitando para implicar a la ciudadanía, se trabaja en eventos en el que todos los vecinos puedan expresar su rechazo a la violencia ejercida ante las mujeres y en pro de la igualdad, pero se hará especial incidencia en los jóvenes, reforzando los valores de igualdad y respeto desde los centros educativos. Vamos a desarrollar campañas de prevención en Canal Coim Televisión y queremos que participen tanto adolescentes como el resto de la ciudadanía. Estas actividades las vamos a desarrollar en centros educativos, principalmente en los institutos, donde los jóvenes van a tener de primera mano información de vivencias reales, donde van a poder detectar los primeros signos de violencia y desigualdad. No queremos olvidarnos en esta programación de los más pequeños de la casa, porque son en estas edades tan tempranas donde podemos inculcarles fácilmente los valores de respeto y de igualdad. Las propuestas que irá desarrollando el área de igualdad en las próximas semanas contará con la colaboración de colectivos y asociaciones que ayudarán a transmitir un mensaje que solo puede tener como meta lograr una sociedad equitativa y más justa. Tal como ha dicho la concejala, se van a desarrollar dentro de la campaña actividades dirigidas a diferentes colectivos. Dentro del colectivo de jóvenes vamos a poner en marcha charlas en los institutos. Para ello vamos a contar con la Asociación de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, que dan una muestra muy clara y sencilla para los jóvenes de cuáles son los signos a tener en cuenta en las relaciones de desigualdad. Por otro lado, va a haber una campaña lanzada a la ciudadanía en general, en la cual se quiere contar con el apoyo de esta ciudadanía y también principalmente con el colectivo de jóvenes. Centrándonos en este colectivo se van a grabar anuncios en los que se van de alguna manera a simular situaciones cotidianas de estos jóvenes en los que de alguna manera se están ya representando situaciones de desigualdad y de violencia de género. Por otro lado, también se van a desarrollar determinadas actividades dirigidas a los más pequeños, a niños y niñas. Para ellos tenemos que trabajar principalmente el valor de la igualdad y lo haremos a través de una manera muy sencilla y atractiva para ello, como puede ser el tema de los cuentacuentos. De hecho, no, haciendo así...